La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música ¿Por qué te fuiste sin que nadie sepa dónde? ¿Por qué te fuiste si mi amor fue siempre grande? ¿Cómo extraño tu sonrisa y tus miradas? Con nadie siento lo que tú me haces sentir Con nadie siento lo que tú me haces sentir La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días